¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir cómo poder poner animaciones en su isla dinámica de una forma súper fácil, rápida y totalmente gratis. Antes de continuar, yo hice un video de personalizar ya la isla dinámica, pero es para poner tu nombre o algún emoji, el cual el video te va a aparecer aquí en un código QR y también te lo voy a poner en videos recomendados por si lo quieres ver, ¿vale? Y ya tú eliges cuál personalización te gusta más. Pero también antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, que le des like al video y ahora sí, no digo nada más y comenzamos. Para poder activar las animaciones en la isla dinámica necesitamos esta aplicación totalmente gratis, se llama Todd Widgets. Pueden buscarla por este nombre en App Store, ir a la descripción y abrirla desde el link o también con el código QR que te aparece aquí a un ladito. Seguramente ya conoces esta app porque he hecho varios videos recomendándola. Sin embargo, ahora añadió una nueva opción en una actualización, la cual tiene aquí arribita en la esquina Animation Island. Entonces, si nosotros presionamos aquí, nos vamos a encontrar con un chorro de animaciones nuevas para poder disfrutar en nuestra isla dinámica. Por ejemplo, yo ahorita tengo esa de Pac-Man, pero tenemos, por ejemplo, este osito ahí jugando con una estrellita. Tenemos unos ojos como de estilo dragón para que den miedo, para que se sientan que nos están viendo todo el rato. Tenemos muchas, pero muchas animaciones. Aquí ustedes tienen que revisar ranita, delfín, pajaritos, el de Pac-Man, de colores. Esta también está muy chida, ruedita de colores. Tenemos muchas, tenemos unas bolitas aquí. O sea, hay bastantes, pero bastantes. Y lo más difícil va a ser que elijan una. Y ya que eligieron una a su favorita, nosotros pues la vamos a seleccionar. Por ejemplo, esta ruedita de colores. Y le vamos a dar aquí en este botón. A mí aquí ahorita me dice Turn Off, pero cuando ustedes la activan por primera vez les va a salir Turn On. O sea, la van a prender. Y luego automáticamente ya va a estar funcionando nuestra isla dinámica. En la pantalla de bloqueo, aquí nos va a salir esto. Nosotros le damos en Permitir para que se vea también aquí el widget. Entonces, ya luego de eso, ahí vamos a tener lista nuestra isla dinámica. Como pueden ver, funcionando al 100% y animada. Y te va a funcionar para cualquier aplicación que tú entres. Por ejemplo, voy a entrar aquí a Instagram. Y ahí va a seguir sirviendo. Va a funcionar sin ningún problema. Por cierto, los invito a que me sigan en Instagram. Ya me estoy poniendo más activo ahí. Y nada, la verdad, está muy chido. Animar tu isla dinámica está genial. También recuerden que tengo otro video para personalizar la isla dinámica. Pero para que tú pongas cualquier texto o emoji. Y entonces, tú aquí puedes elegir cuál personalización te gusta más. La de las animaciones o la que te voy a poner aquí en el video. El cual te está apareciendo también ahí el código QR. Y el video recomendado aquí en el botoncito de arriba de la i. Para que puedas verlo. Y bueno, de mi parte, eso es todo. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Espero que estén súper bien. Que la pasen bonito. Que tengan un bonito inicio de semana. Y nos vemos en el próximo video. Y yo les digo... ¡Suscríbete al canal!